De chicos los mandaban al rincón, incontrolables personas que solo querían hacer reír. Hoy los siguen mandando al rincón. En este caso, el rincón de humor, bicho taladro. Ahora, en citas de radio. Para mí, se viene un temblor. Cuando se acerca un temblor, hay un momento de sonidos varios. Pájaros, grillos, perros, viento. Un murmullo distinto. Te das cuenta si estás atenta. Pero atenta o no, te das cuenta porque unos segundos antes hay un silencio que parece guardado al vacío. Queda todo suspendido, quieto. Y llega. Más o menos intenso hasta que pasa. Y se acomodan las bases. En estos días, veo muchas notas sobre educación, colegios, sistemas, tácticas, métodos. La mejor del mundo, la no tan buena, la que incluye exigencia. La que deja que el chico pida y avance a su tiempo. Y yo creo que se viene el temblor. En algún segundo va a haber un silencio. Que espero sea de reflexión ante el cambio. Veo que una vuelta que falta al margen de teorías varias es que de una vez todos entendamos de un lado y de otro que no son compartimientos estancos. Que mientras las familias no entren en el mecanismo junto con la escuela y viceversa como un motor completo, no funciona. No me refiero a padres opinando y mucho menos cuestionando a quienes eligieron para guiar a sus hijos. Ni a estos haciendo lo mismo sobre las casas de cada uno. Sino a tener en cuenta el todo. Incluirse en un ida y vuelta de apoyo y participación donde no se escuche que como no estaba en el colegio no puedo hacer nada o como estaba en el colegio no tengo nada que ver. Para los padres resulta más fácil meterse en el colegio porque en definitiva somos clientes de un servicio valioso que muchas veces para muchos padres no significa integrarse e involucrarse siguiendo los principios de la escuela. Esto papis y mamis tiene que cambiar. Y para el colegio, por muchas razones, incluso hasta legales, es más difícil entrar en las familias. Se entiende y está bien. Pero hay un punto neutro que sí se puede lograr para volcar la realidad del chico en su totalidad. Hay fichas que sí se pueden mover para educar y que sea de todos. Básicamente, comunicación. Más allá de la pedagogía que se use. Hablando se entiende la gente, en todos los ámbitos, y no es excepción el colegio. Sin comunicación no hay mucho que hacer. Nuestros chicos están bombardeados por medios de comunicación. Básicamente por las redes y mil aplicaciones que son más veloces que sus cabezas. Y ni qué decir que las nuestras. Pero no necesariamente estamos comunicados. Nada reemplaza la palabra y la mirada del otro. Si el chico o el padre se encuentra como respuesta a un reglamento inamovible, no se avanza. Y si el colegio no cuenta con un padre flexible, tampoco. No más la nota ya está puesta, sorry. No más debe estar tratando de decir algo a ver quién adivina qué. Las dos cosas rebotan en la totalidad de la vida de los chicos. Y no podemos ser tan necios de pensar que incluyendo nuevas o viejas pedagogías o supernovísimas tecnologías van a aprender más y ser profesionales a destacar. Ni qué hablar de personas íntegras. Si vamos partiendo a los chicos por materias, actividades, casa, amigos, vamos a tener eso. Un chico partido. El mundo ha cambiado. Nosotros cada día. Todos los días se aprende. Somos tanto alumnos como profesores en momentos. Somos guiados a lo nuevo por los chicos y hemos de guiar a nuestros chicos con autoridad cariñosa. Indefectiblemente, con o sin una pedagogía, con o sin tecnología, se guía con la palabra. Teniendo palabra, cumpliendo palabra y con la mirada del otro y hacia el otro. Este es el primer cambio que hay que dar en educación para no tener chicos partidos. Después del silencio para la reflexión, estemos preparados para el temblor que acomoda las bases. ¡Suscríbete al canal!